Razada, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar en este video cómo ustedes pueden encontrar Gema 100x consistentemente. Me río un poco porque, pues a ver, si una persona encontrara Gema 100x consistentemente, yo creo que estaría recibiendo billones de dólares con tal de tener acceso a esa información. No existe tal cosa de una persona que encuentre consistentemente oportunidades 100x, pero sí creo que existe esa persona que se expone constantemente a conseguir esas oportunidades. No significa que siempre que invierta lana va a ser un 100x automáticamente. Entonces, les voy a enseñar cómo le hago yo para exponerme a esas oportunidades. Si ustedes han visto mis videos en el pasado, creo que hemos encontrado oportunidades buenas en donde, igual no necesariamente hemos hecho 100x, pero sí hemos tenido buenos retornos de 10x, 20x y consistentemente. Y esto implica que estuve expuesto a mucha información antes que los demás y la tuve que, bueno, obviamente publicar antes que los demás. Entonces, ustedes se van a tener que, ustedes se pueden evitar la parte de publicar y enseñar, simplemente exponerse a esa información. Para eso se necesitan, yo creo que, cinco cosas. Ustedes tienen que aprender a hacer su propia investigación, que creo que es algo que no se enseña mucho en cripto. Ustedes usualmente, tal vez vayan con un youtuber o con un tuitero y de que esta es la siguiente Gema. Y este pedo la va a romper. Y ustedes, en ese momento, están rentando la convicción de una inversión. Y ustedes no quieren eso. Ustedes quieren desarrollar sus propias tesis, quieren hacer su propia investigación. Y, pues, a base de pura prueba y error, encontrarse esas oportunidades futuras y exponerse a buenos retornos. Yo creo que el paso número uno para entrar a este, a este, ¿cómo se dice? A este hábito de constantemente encontrar buena información es aprender a filtrar. Y antes de decir todo, como estos hábitos o estas habilidades esenciales que uno necesita para hacer dinero en los mercados cripto, les voy a decir más o menos cinco puntos. Bueno, les voy a decir más bien cinco puntos necesarios. Y al final del video les voy a decir, si ustedes quieren evitarse toda esta charla, al final del video les voy a dar una lista con gente que yo creo que constantemente dan información 100x. No muchas veces soy yo. Yo a veces la información y la hago. Yo lo que sé hacer es filtrar la información. Y ya sé qué cuentas son las que dan constantemente esa información, lo cual está chido. Entonces, empecemos. El punto número uno es aprender a filtrar la información. Y para eso se necesita algo que es difícil. Se necesita una inversión. Se necesita una inversión de tiempo, pero no solamente eso, también se necesita una inversión de dinero. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de que ven en Twitter o en Discord... A ver, aquí yo estoy hablando de una parte un poco más filosófica. No les voy a decir literalmente, entren a Twitter y sigan a esta persona. No. Quiero que lleguen con el acercamiento correcto la siguiente vez que ustedes estén filtrando la información. Donde van a hacer ustedes esto, lo van a hacer en Twitter, lo van a hacer en YouTube o TikTok o el medio que ustedes consuman información. Yo personalmente uso Twitter. Pero bueno, hay que aprender a filtrar información. Ustedes van a seguir a, no sé, 10, 20 personas en Twitter. Van a seguir unos alfa callers. A gente que publica constantemente información de esta inversión es buena. Y cuando publiquen eso, ustedes van a invertir. Ustedes van a invertir y sobre eso, si les va a ir bien o les va mal, ustedes ya van a saber si fue información buena o información mala. A ver, aquí el alfa es algo que sí quiero dejar muy claro. El alfa es información que te hace dinero. El alfa no es esta cosa de que, ah, esto es alfa, de que se los van a dar bien bonito y la chingada. No, o sea, el alfa es simplemente información que viste en algún punto que te va a hacer dinero. Y te digo lo chistoso del alfa, es que cuando te presentan el alfa, tú no sabes que es alfa. O sea, tú no sabes si te va a hacer dinero o no. No, ese es el pedo del alfa. Mucha gente dice, pásame el alfa y el alfa y la chingada. Y luego se lo pasas, le pasas la información y ni siquiera ejecutan. ¿Por qué? Porque pues tal vez se las pasas en un momento en donde la inversión no es muy atractiva o no es tendencia. Ustedes quieren invertir cuando la gente no está volteando a ver esa moneda o ese airdrop que tú estás pronosticando que al futuro le va a ir bien. Entonces, alfa es información que te va a hacer dinero, pero todavía no está haciendo dinero a la gente. Tú quieres estar antes que los demás. Para eso vas a tener que seguir a ciertas personas y seguir sus inversiones. O tú mismo puedes generar tu propio alfa haciendo tu investigación y la chingada, pero ayuda bastante que estés siguiendo personas que también lo hagan en paralelo y así ver qué están viendo ellos, qué tendencias o qué piensan que van a pasar en el futuro. Entonces, la primera es aprender a filtrar. Y después de un tiempo, a mí me tomó como un par de años, ya saber más o menos quiénes son los que sí son rentables o que tienen buena información. Que la mayoría de ellos cometen errores. Si ustedes creen que existe alguien en cripto que no la caga, están completamente equivocados. Yo cometo bastantes errores y por eso hago el disclaimer de que no es de que yo consiga 100x consistentemente porque no es cierto, pero sí me expongo constantemente a la posibilidad de tener esos 100x. Entonces, aprender a filtrar es importante. Y el punto número dos es algo que ya estuve tocando que es requiere tiempo. Y para esto, insisto, requiere tiempo implica pasar muchas horas. Y es más, les voy a explicar todo lo que hice el 2023. Yo todo el 2023, yo me levantaba temprano, me hacía un café y empezaba a ver información. Yo lo que hacía era, estaba suscrito como a, todavía hasta la fecha estoy suscrito como a 10 newsletters de gente que hace lo mismo, que está constantemente buscando información, buscando alfa, buscando proyectos, cuáles van a ser las siguientes tendencias. Y ellos como que hacían una recopilación de información y de tweets. Y eso lo leía. Y lo leía todos los días. Entonces, requiere mucha repetición. Tu cerebro es como este, es un músculo que si constantemente le estás presentando información como que va a desarrollar cierta, cierta aguja que te va a indicar de que esta información parece que aquí hay algo. Cuando, cuando invertimos en el airdrop de Eigenlayer, fue como que Eigenlayer y la chingada, liquid staking y restaking y la chingada. Entonces, me va a generar más yield. Las instituciones les gusta mucho el yield. Entonces, pues obviamente van a voltear a ver. De por sí la gente quiere, tal vez haga un ETF de Ethereum. Se viene un airdrop. Pues creo que vale la pena, ¿no? Pero no hubiera llegado a esa conclusión de no haber estado viendo constantes tweets de ese protocolo. O de otras, o tal vez de founders. O tal vez de gente importante del ecosistema que dice que está bullish en esa narrativa. Y eso es porque constantemente estuve consumiendo información de esto. Raza, yo no veo Netflix. Yo no veo pinches, este... No voy al cine. No pierdo el tiempo en pendejadas. Todo lo que hago es consumir cripto. Un poquito de fútbol. Pero todo lo que hago es consumir cripto. Entonces, ese es un sacrificio que estoy haciendo con tal de exponerme a mejores oportunidades. Y pues la verdad es que requiere tiempo. No digo que estés 24-7, pero entre más tiempo estés, pues más información le vas a meter a tu cerebro. Y más rápido vas a llegar a conclusiones futuras. Entonces, porque piénsalo de esta manera. Si nomás le inviertes una hora al día durante un año, ¿quién va a ser mejor? ¿Tú o la persona que le invirtió seis horas? Entonces, considera eso. Los ciclos son pequeños, son rápidos. Yo le invertiría todo el tiempo que pueda. Tú deberías de ser esa persona que dice, este, güey, yo invierto cientos de horas de investigación de cripto. Así como yo lo hice al inicio del video, tú debes de buscar eso. Tú debes de ser mejor que yo. Pero que, de hecho, estoy viendo aquí, estoy poniendo un tuit. Hay un vato que se llama The DeFi Investor que siempre dice que, güey, este es el alfa de la semana. Siempre que saca ese tuit, para el momento que él saca el tuit, yo ya me sé toda la información que el vato está poniendo. Chance, dos, tres bullets que él puso, yo no me lo sé. Pero yo para ese punto ya me sé toda la información. Y ese es el punto en donde ustedes quieren llegar. Porque cripto se trata de siempre estar primero. Si llegas al final, los retornos cada vez son menos y te van a vender los que entraron temprano. Entonces, tú quieres estar temprano. Otra cosa muy importante al momento de que ustedes estén filtrando información, es que hay que saber qué es la información que ustedes están consumiendo, quién escribió tal información y cuál es el porqué de la información que ustedes están viendo. Porque esto los va a ayudar a diferenciar a ustedes de cierta información que puede ser que los incentive a ustedes a invertir o simplemente que estén señalando, oh, aquí hay algo. Porque hay gente que tiene muchos followers y simplemente los quiere usar a ustedes de Exit Liquidity. De que invirtieron muy temprano en alguna moneda y dicen de que esta moneda es muy buena, chécala, pero es porque esa persona ya invirtió mucho tiempo. A diferencia de lo que pudiera ser una discusión entre gente que tal vez es honesta y dice que, güey, creo que la tendencia va para el gaming o para la inteligencia artificial. Creo que, ¿cómo ves la moneda de WorldCoin? Está el Sam Altman, ¿qué es Sam Altman? No, el Sam Altman se llama, el CEO. Está ese vato de Backer. ¿Qué opinas? O sea, eso es más real que una persona que te dice ¡Este es el siguiente 100x! Que es un poco irónico porque el video en la miniatura de este video sale un 100x, pero la vida es una ironía, carnal. Entonces tiene que saber quién está detrás de la persona. ¿Cuál es el porqué del porqué está compartiendo la información? Porque al final del día, si alguien está compartiendo alfa y está muy convencido de que es alfa, pues, güey, yo no lo compartiría. O sea, yo lo compartiría con pocas personas en lo que termine de acumular mis bolsas y luego, listo, ya, 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 inviértanle los que quieran. Pero primero termino yo de acumular, primero termino de comprar lo que yo quiero y luego ya alzo la voz sobre esta inversión antes de que compren antes que yo. Entonces tienes que saber el porqué de las cosas, quién está detrás. Esta persona puede ser alguien como yo, que simplemente es un inversionista amateur, o puede ser alguien que es nivel institucional y tiene una bolsa grande y, pues, le conviene que tú entres. O puede ser alguien que es un desarrollador, que a estos les recomiendo seguir a desarrolladores porque ellos tienen muy buena información. Sepan de dónde viene la información y ustedes van a tener una mejor interpretación de si es alfa o no. Entonces, ese es el paso número tres o el requerimiento número tres para conseguir G más CNX consistentemente. Y aquí me gustaría dar un anuncio. Suscríbanse al newsletter del canal. Aquí les doy tendencias que yo estoy viendo en la semana. También es como una especie de diario de mi día a día como trader inversionista de cripto. Soy más inversionista que trader, pero pues mi día a día. Y también yo construyo, estoy construyendo en el ecosistema proactivamente. Yo estoy creando contenido y la chingada. Entonces, busco también formas de ganar dinero en el ecosistema que no sea solamente a través de trading o inversiones en cripto. Entonces, para que le den una checada, link abajo. Ahora, ¿dónde ustedes van a encontrar esta información? Y ahorita les voy a... El punto número cinco es a quién seguir. Ahorita les voy a pasar la lista de las personas a las que yo considero un buen punto de arranque para que ustedes empiecen a hacer todo esto porque no nomás estoy diciendo información al aire. Les voy a decir literal de que, güey, aquí estoy. Les voy a pasar mi lista que yo utilizo todos los días para estar al mero pedo de los mercados y las tendencias. Entonces, punto número cuatro. ¿Dónde vas a ver esta información? Yo creo que en todos lados. Hay eventos físicos que incluso te dan información. Los discords te dan información. Ciertos discords, este, Twitter y la chingada. Hasta los TikToks te dan información. Pero hay diferentes perfiles de las personas que crean esta información detrás de él. Entonces, la información más alfa, alfa, alfa y que sea más seria es... 100% debe ser en la red de Twitter. En Twitter está... Pues está la cultura de cripto Twitter. Ahí ponen, este, investigaciones gratis. Tienes acceso a founders. Les puedes mandar DMs y preguntarles cosas. Ahí es, yo creo que, la fuente principal de información y donde debes de pasar la mayor parte de tu tiempo. Y ahora, no se dejen llevar por los números. No porque una persona tenga 200,000 followers implica que sea una buena inversión. Este, de hecho, yo considero que los mejores alfa callers tienen debajo de 10,000. Y arriba de 10,000 hasta me preocuparía un poquito. Pero sí, Twitter, Twitter, Twitter. Si ustedes quieren un Discord y quieren más dudas de dónde conseguir información, yo tengo discords adicionales que me gustan de alfa callers, discords, telegrams. Si ustedes quieren información de eso y me quieren preguntar directamente, se pueden suscribir, digo, se pueden meter al Discord del canal totalmente gratis. Ahí ustedes me mencionan de que arroba de largo, de que, oye, güey, pásame el Discord de los... Por ejemplo, hace poco alguien me preguntó en el Discord de que, oye, güey, pásame información de Bitcoin, de Runes. Y yo de que, güey, pues yo no soy el más verga en Runes, pero te puedo redirigir al grupo correcto, al grupo donde está la mejor información de Runes. Entonces los redirijo allá. Si ustedes quieren información de Cosmos o de Solana y la chingada, o de algún ecosistema en específico, ustedes me taggean y me dicen de que, güey, quiero información de esto. ¿Dónde lo consigo? Y ya yo se los paso con toda confianza. La verdad, me vale madre si les gusta mi Discord o no. El punto número cinco, aquí en seguir... A ver, yo tengo... Les voy a dar dos call to actions. Uno, tengo mi lista alfa de Twitter. Estoy dejando el link en la descripción para que ustedes la vayan, la sigan. Constantemente estoy metiendo gente. Y está en inglés, pero ya puse muchos tuiteros en español por si no saben inglés. Y de hecho, los tuiteros en español que estoy poniendo es por este tuit de Pablo, que tengo un podcast con él en el canal para que lo vayan a checar. Muy bueno ese podcast. Pablo, para empezar, es alguien que tienen que a huevo seguir. Y él puso las mejores gemas del 2023, o sea, cuentas interesantes a seguir. Aquí puso varias. Personalmente, la que me gustó mucho es Dry. Dry en Eris. Dry muy buen alfa. Y también seguí... Le di follow a todos casi. También me gustó mucho 22cmdeamor. La verdad es que no sé si estoy pronunciando bien el nombre o no. Ellos son follows de a huevo que sí le deberían de seguir. También hay más personas como Lex, por ejemplo, Pastanaga, Secreto DeFi. Saludos a los fellow tuiteros. Y hay mucha gente que seguir. Ellos están en mi lista alfa. Entonces, si ustedes no quieren como batallar y seguir a todos, mejor pueden seguir simplemente la lista alfa y de ahí les va a salir la información de ellos. Ahora, siento que mucha gente los está viendo como dioses porque están haciendo lana consistentemente de ellos. Y sí, o sea, a ver, si están haciendo lana de ellos, con madre, síganlo. Yo también lo sigo. Pero ustedes siempre piensen de que... Siempre piensen en el origen del contenido. ¿Por qué tal persona me está pasando esta información? Porque ustedes aquí en Cripto no pueden confiar en nadie. No pueden confiar en un creador. No pueden confiar en la persona que les pasa el call. Tienen que tener, o sea, su propio manejo de riesgos. O sea, no invertir tanta lana de la que no están dispuestos a perder y las tonterías que probablemente ustedes ya saben. Pero se las tengo que recordar una vez más antes de irse como gorda en tobogán a la siguiente call que pongan estos tuiteros que va a ser un posible 100x. Entonces, ese es todo el video, raza. Estuvo relax, tranqui. Yo quiero que se lleven de conclusión o una tesis es, a ver, tengo que meterle tiempo, tengo que estar aquí, depende de mí. O sea, al final del día, la persona que hizo dinero o no, no es la persona que dijo que este pedo va a ser un 100x. Es la persona que le metió lana. Y si ustedes le meten lana y terminan perdiendo lana, no culpen al güey que les dijo, cúlpense ustedes mismos. Y suena medio pinche, pero la verdad es que es la única forma para poder crecer en este ecosistema que la verdad es que es difícil. Échenme en los comentarios si no nombré a alguien interesante que valga la pena tener en la lista para considerarlo. Y listo. Like y suscribirse ayuda bastante. Y se da todo el video. Muchas gracias. Se me cuidan sobres. Bye.